Hola a todos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta con un vídeo de Payday 2, en esta ocasión es el segundo que subo al canal y lo que vamos a hacer en esta ocasión es, os voy a enseñar un tutorial o un método o un truco, no lo llamaría yo porque no es un truco el método en mi opinión que yo utilizo para ganar dinero lo más rápido posible, bastante dinero en muy poco tiempo así que no os lo perdáis porque está bastante bien, lo que tendremos que hacer es contratar un contrato a ver si tenemos suerte y nos sale por aquí, pues perfecto, pero normalmente no suele salir y lo que vamos a hacer es en 4 tiendas atención, tenemos que comprar el contrato, como veis aquí cuesta 40.000 y el dinero que nos llevamos es 45.000 pero vamos a subir la dificultad a Overkill y diréis, esto es muy difícil, bueno ahora esa es la cuestión del truco, el método es bastante útil, entonces lo que tendremos que hacer es, un momento a ver si pone cuantos días dura vale, creo que ya está, nos llevamos 450.000 como veis aquí, aunque es el coste de dinero de la cuenta extranjera ah vale, dura un día, perfecto, pues lo vamos a hacer esto rapidísimo, el coste del dinero de la cuenta extranjera son 400.000 pero te llevas 450.000 para gastar, o sea, el dinero de la cuenta extranjera en el fondo no sirve de nada bueno, vamos a pasar a lo que necesitamos, la descripción no la voy a leer porque no estoy en un gameplay normal y vamos a, os voy a decir lo que necesitáis, iría bien que os pusieseis el traje si queréis hacerlo sigiloso pero lo normal es, lo podéis hacer con otro amigo, es lo más lógico, porque luego os explicaré por qué y lo que necesitaréis esencialmente es el inhibidor ECM, vale, este método no lo he visto en Youtube ni nada de eso de hecho me lo dijo un amigo, porque él lo hacía así, vio que le salía bien, es dinero en poco rato y nada, pues vamos a hacer 4 tiendas en overkill y con el inhibidor ECM, es lo que tenéis que hacer y diréis, pero es que has de esperar un montón a que se abran las cajas fuertes con el taladero térmico y todo eso pero no hace falta, porque ya que tenemos el inhibidor, podremos abrir, por ejemplo, cajeros como ese de ahí suelen haber uno o dos, no sé si pueden llegar a haber tres, mirad, ahí hay otro lo que voy a hacer es abrir, no sé cuál, ese o ese, vale, veis, por eso vendría mejor que fuésemos dos a ver un momento uy, como se hace para decirle que, vale, si no avisa la polinada, perfecto no me acuerdo para pegarle una leche y tirarlo al suelo bueno, pues utilizaremos el inhibidor ECM en este cajero y como veis ya tenemos 299.000 esperaremos aquí a que este tío no se... a ver, es que no quiero que la... este es el botón de clavarle una cuchillada tampoco quiero eso bueno, entonces vamos a esperar a la furgoneta como veis llevamos un minuto y ya hemos sacado el dinero porque esta misión lo que pasa es que nos pide un mínimo de dinero y nosotros al abrir este cajero ya lo tenemos a no ser que pase alguien, nos va a arruinar pero normalmente se suelen pillar, pero es que da igual, mirad mirad, ya me van a pillar para, para, para me han pillado tres no, me ha pillado la cámara disparado, da igual como veis ahora va a venir la poli y lo que vamos a hacer es... a ver de mientras ir sacando dinero por aquí que también es dinero fácil, rápido mira ahora... ah, vale, era con la F tío, soy inútil bueno, podríamos haberlo hecho sigiloso pero da igual, tampoco he llevado el silenciador tampoco... sería más aburrido y quiero enseñaros que de mientras, en el tiempo en el que viene la poli ya viene la furgoneta así que no hace... o al menos si no sois muy inútiles nos matarán aunque estén overkill, eh porque no vienen los tochos bueno, sí que vienen los SWAT pero... los compañeros se pueden cubrir y tal mirad, pues yo por ejemplo voy a ir rastreando por aquí a ver qué encuentro carroña baja tío bueno, pues nada no matéis a ningún civil porque... bueno, es como en las otras misiones os descuentan un montonazo de dinero y no sale rentable los taladros no sirven de nada porque nos vamos a ir antes pero yo los pongo por diversión mirad, veis ya puedo escapar y entonces vamos a cruzar no hace falta ni que matemos a nadie o... o sí veis nos podemos ir por aquí recargo vale, tendremos que abrir esto eso sí que nos va a tardar un poco hay veces que... que te puedes ir la furgoneta respawnea o aparece en otros sitios en diferentes sitios con lo que normalmente no se tiene que pasar por aquí bueno, normalmente tienes no sé si es un tercio de posibilidades y ese 33% de posibilidades que tienes no tendrás que abrir esta puerta con lo que lo harás antes pero bueno como veis 3 minutos 11 4 tiendas éxito perfecto nos van a pagar ahí dinerito 450.000 más el dinero rápido que son 308.000 a la cuenta extranjera nos llevamos 606.000 y recordad que hemos pagado 400.000 y dinero para gastar que es el que nos interesa 151.620 está muy muy bien y ya os digo si lo hacéis con un amigo como veis hay dos cajeros si hay tres ya sería la leche o si podéis utilizar vosotros los dos inhibidores podéis sacar hasta el doble esos 300.000 no lo voy a calcular ahora 300.300 que te puedes sacar está bastante bien y nada un tutorial bastante método como lo queráis llamar bastante a ver voy a elegir carta no suelo tener nada de suerte pero a ver que tal bueno es un tutorial o un método bastante vale esta cosa pues no me la voy a poner es fea de de huevos pero bueno y y nada eso es es muy corto podéis ganar todo este pastón en nada de en muy pocos en muy pocos minutos como veis he tardado tres minutos y teniendo que abrir esa puerta porque se puede abrir por detrás y no tarda tanto y nada eso ha sido el tutorial espero que os haya gustado y por cierto quería avisar que voy a subir más más vídeos de payditos puesto que la última vez subí uno pero no tuvo mucha repercusión porque era el tercer vídeo que subí al canal y nada que tengo ahora mismo tengo como siete amigos que juegan ocho si no me equivoco y y nada que podría haber subido algún vídeo con ellos o incluso solo que podría estar bastante bien así que bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial adiós